Bueno, y son todas chicas, entrenan los chicos también o se van separando? Si, es que tienen, es que tienen, pero la mayoría son chicas. Pero, ¿están haciendo equipos? ¿Están haciendo equipos? Esas son las formas como practican, como entrenan primero. Pero, ¿cómo están haciendo esto? Esto es donde están en dos equipos y se pega.